Que se vea la rata, que se vea la rata desde el camino a la rora bonita, a la tendido. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Si me pierdo, que me busquen al lado del mediodía. Donde cae la nieve a copos y el agua serena y fría. Dime, ramo verde, dime a dónde vas. Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Calle arriba, calle abajo, calla María y no llores. Dime, ramo verde, dime a dónde vas. Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Algún día dije yo que olvidarte era mi muerte. Ahora ya me da lo mismo, olvidarte que quererte. Dime, ramo verde, dime a dónde vas. Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Y yo te iré a buscar.